muy buenas a todos bienvenidos un de más al canal el señor skateboard que bueno pues estamos de fin de semana de idc puesto que van a haber dos estrenos de bueno pues hoy se ha estrenado la tercera temporada de la serie de superman y lois y bueno pues mañana viernes tenemos el estreno de sazan pero bueno yo hasta el sábado no podré verlos y bueno pues el sábado luego teneré aquí mi crítica así que bueno pues vamos a centrarnos en lo que es la serie de superman y lois que la verdad es que al principio me ha costado meterme un poco en situación porque bueno pues hace ya bastante que me vi la segunda temporada así que en verdad que no me ha acordado muy bien de cómo había terminado ese problema de temporada que pasa tiempo no un año o dos años no así después de una temporada a otra y la verdad que vendría bien pues hacerse un revisionado al menos del último capítulo pues para acordarse uno pues de qué situación se encuentra no termina pues con cada uno de los de los personajes aquí sí que debo decir que lo que menos menos me ha gustado la verdad que es una putada increíble pero bueno pues parece ser que por el bienestar de salud no del actor que hace de de jonathan kent pues bueno pues bueno pues vemos que ha habido pues un cambio de actor y la verdad es que lo he notado muy diferente muy distinto se ha echado muchísimo de menos no al actor anterior que bueno pues personalmente ha decidido el pues marcharse de la serie porque como mencionó pues por tema de salud pero la verdad es que no sé no sé si voy a ser capaz de aceptar este nuevo actor porque bueno ya han ido pues en otras ocasiones donde han tenido que cambiar al actor sobre todo pues por tema de salud no como sucede también por ejemplo en espartame que por desgracia pues después de roda la primera temporada pues el actor se murió y bueno pues tuvieron que coger a otro actor pero bueno de todo lo que cabe pues se se podría seguir sintiendo no pero es que aquí no sé la actuación la forma de ser lo he visto tan tan diferente tan es que no no se parece nada jonathan que hemos visto en la anterior temporada no se me ha chocado a mí mucho sí que verdad que no sale mucho en lo que es el capítulo lo vemos aquí pues con su madre lois que está aprendiendo pues a conducir porque bueno como jordan pues puede volar no le hace falta ningún coche y bueno pues también vemos otros momentos aquí celebrando su cumpleaños porque bueno pues en primer capítulo se nos presenta que bueno pues están cumpliendo siempre eran 16 años no lo que cumplían pues jonathan y jordan y bueno pues lo he dicho pues con el tema de cumpleaños y todo eso pues se ponen no en situación de cada uno de los personajes pues te presentan en qué punto se encuentran ahora mismo pues vemos que es superman lo que bueno pues tanto claro que como como el alien pues están es un mejor momento no puede estar ahí pues trabajando juntos no vemos que superman pues está ahí con con la gasset no que es así como se llama pues el periódico de smallville podemos que pasan más tiempo juntos vemos que bueno pues aquí vemos también ese arco no esa esa pequeña trama con el tema de que lois lane se pensaban que estaban embarazadas no porque bueno pues va a visitar a una doctora para una investigación suya no que bueno que parece ser cuando estaba superman y lo es ahí en en metrópolis pues estaban investigando pues a una especie de mafioso o algo así no había un poco bastante chungo que bueno pues estaba extorsionando a la gente y la estaba amenazando no que le estaba sobornando para que no hablara ni contar absolutamente nada no a lois lane entonces dejaron ahí la investigación pero parece ser que lois lane de smallville está pues otra vez activa no otra vez investigando sobre este tipo que luego ya vemos al final del capítulo que parece ser que está detrás de algo mucho más gordo vemos que está cogiendo a gente y le está dando poderes le está dando habilidades y veremos a ver cuál es su motivo no que quiere hacer totalmente pero bueno al menos ya se nos ha abierto un poco no lo que es la trama de este nuevo villano que va a ser seguramente será el villano central de esta tercera temporada y que bueno pues también parece que hay personas que están adquiriendo poderes que los están utilizando ahí como conejitos de indias y que bueno pues serán pues también serán villanos no a lo largo de la temporada y se tendrán que enfrentar a superman no es lo que al menos intuye yo en este inicio de temporada entonces claro pues lo que iba diciendo del hoy en vemos que bueno pues se habla aquí de todo este capítulo que puede simplemente pues está embarazada que tengan un tercer hijo y la verdad se ven muy contentos con la idea de volver a tener pues un niño no de volver a tener un bebé y de ver pues de nuevo un niño crecer porque ya esos dos hijos pues ya tienen 16 años no entonces se apetece de nuevo pues tener un niño en casa pero por desgracia bueno pues la doctora le acaba dando la mala noticia de que no de que no está embarazada pero que algo le sucede a lois lane algo le está pasando y que bueno pues tiene que seguir haciéndose pruebas y tú dices ojo cuidado ojo cuidado esperemos que no le pase nada a lois lane como es a la carga y aquí se va a liar bastante y se daría muchísima pena porque la verdad es que tanto taylor como se me ha ido ahora el nombre de la actitud que hace de lois lane bueno pues los dos la verdad que los dos actores lo hacen increíble está muy bien se puede vamos hay una química entre ellos y lo dicho yo considero que esta serie está muy muy bien me gusta muchísimo y la verdad es que bueno pues en su día tuvimos dos supermanes no tenemos tenemos en el cine a superman de henry cabell y tenemos aquí en esta serie en esta plataforma de hbo más pues tenemos a superman de tyler pero claro yo me acuerdo que en su día pues también hubo mucho de vuelo hubo muchas peleas discusiones que es el de henry cabell era mejor que es el de tyler era mejor si uno no se parecía nada a superman no tiene sentido el otro era más apegado a los cómics y la verdad que me gustaba esa diversidad no el hecho de que el superman de henry cabell fuera muy muy diferente al de al de tyler no el de la serie y la verdad que me gusta esa diversidad no que son muestras aunque sea el mismo personaje son muestras de forma completamente diferente no con pues con situaciones muy muy distintas y la verdad que es lo que gusta no pues que haya cosas tan diferentes no como ahora que bueno pues dicen que a lo mejor el nuevo superman del nuevo dc1 de este de james gamm pues al igual se parece mucho más al de la serie y es como que uff a mí en ese sentido no me gusta digo porque si ya tengo un superman más pegado a los cómics no que que bueno pues como tenemos aquí a tyler para que quiero ver yo otra vez el mismo superman en una película es que para también dos formatos diferentes el mismo personaje es como que no se me pierde interés no yo digo ya que eso pues está en diferentes facetas no diferentes puntos de vista de ver a un mismo personaje que lo veamos en circunstancias totalmente diferentes y algo se agradece no esa diversidad y bueno pues lo que he dicho vemos aquí veremos a ver qué acaba sucediendo con loislec y bueno pues aquí continuamos con jonathan almos tener un muy poco muy poca historia muy poco desarrollo con él pero aquí jordan evidentemente pues tiene un poco más de protagonismo no con el tema también de los de los superpoderes y del hecho de tener que entrenarse que bueno pues como iba mencionado de las críticas anteriores no de de las anteriores temporadas pues la verdad que tiene muchísimas ganas de ver pues a este jordan pues como un superboy no pues verlo aquí ya pues utilizando más sus poderes pues yendo a ayudar a su padre trabajando malo con mano y ver cómo se va enfrentando también a villanos y todo eso es algo que él sigo queriendo ver mucho más de este personaje ya que lo vemos pues aquí en una escena que está muy chula no los dos ahí volando tanto el padre como el hijo ahí volando pues sobre el mar bueno pues eventualmente sobre el océano y vemos como pues jordan pues le chincha un poco a su padre y finalmente su padre lo acaba dejando mal no y bueno pues vemos como sigue entrenando pues con esos solo hologramas con esos villanos no como va intentando pues ver hasta que es capaz de hacer no con sus con sus habilidades con sus poderes incluso vemos aquí que tomar decisión de ir a a salvar no que bueno pues parece que hay una grúa que era en malasia o si no que se estaba destruyendo y bueno podemos que jordan va a ir solo para intentar solucionar el problema pero no escapa no aún no está preparado y tiene que ir pues superman tiene que ir su padre pues a solucionar el problema y bueno pues ahí también tienen esa discusión de que claro evidentemente pues a clark pues no hace gracia que su hijo vaya por ahí solo de misiones cuando le había mandado que fuera directamente a su casa que aún no está preparado ya llegar a su momento la verdad que tesor tiene 16 años hace poco pues que ha descubierto sus poderes hace poco que los está utilizando y aún no es el momento de ir pues en misión ya cuando está más preparado puede ser igual veremos más escenas no y lo dicho la verdad es que la serie me parece muy emotiva muy entrañable preciosa la verdad que está muy bien no las relaciones entre los actores hay entre los personajes y todo eso pero es que sigo viendo el mismo problema que es el aspecto visual la verdad es que considero que ésta se tiene un gran potencial que si tuviera un mayor presupuesto que si tuviéramos mejores efectos especiales no que tuviera una mejor fotografía la verdad que la serie tendría vamos tendría una calidad increíble y que conseguiría pues tener mayor reconocimiento porque es que de verdad que en cuanto a las actuaciones los actores en la puesta en escena no el apartado visual bueno pues ejecutando los efectos es que los sigo viendo a veces digo es que es que muchas veces me sacan de situación sí que es verdad que digo es que me parecen horribles en algunas escenas digo es que se ven vamos se ve que es un están es una escena por ordenador una escena digital de twitter que parece hasta de las típicas series de principios de dos mil o algo así que aún no ahora ya estamos acostumbrados a seres con un presupuesto y con un despliegue visual increíble tú te ves el mandaloriano te ves de las sofás te ves alguna bueno ahora es que poner ejemplo de mable ahora es un poco complicado porque es que verá que anteriormente mables que tiene muchísimo mayor aspecto visual ahora siempre que las series han decaído bastante y tienen menos que menos calidad no en ese sentido pero es que hay otras series que tú la ves juego de tronos te ves en la casa del dragón y es que es una locura lo bien que se ven visualmente es que es un despliegue visual con los efectos especiales y todo eso que claro que luego pasas a esta de superman y luego que bueno pues viene del cw que sigue verdad que aún así tiene un poco mayor calidad pero es que aún así en las secuencias de acción cuando están volando o cuando se ve la fortaleza de la soledad o cuando se ve la grúa cayendo siguen habiendo en algunos momentos que dices tú es que joder es que aún se ven esas secuencias de acción o esas secuencias con efectos especiales bastante escutillas bastante feas y es como que ojalá le metiera mayor presupuesto porque de verdad que podría quedarse con una pedazo de serie pero bestial pero con una calidad increíble y es la única pega que le pongo porque por todo lo demás que está impecable la serie y como iba mencionando es que ya hemos visto la situación de otros personajes también jordan tenemos aquí la parte de con sara no que bueno pues sabemos que lo dejaron sara cabello acabó descubriendo la verdad de quién es jordan de quién es su padre y que tiene todas las habilidades todos los poderes que su padre es superman y todo eso pero sara bueno pues aquí está el momento donde sigue queriendo a jordan no lo necesita tenerlo ahora como un gran apoyo como un amigo porque dice que necesita su tiempo no y que bueno pues jordan sabemos que sigue enamorado de sara no entonces la verdad que me gusta muchísimo la relación con que tienen entre ellos no se lo veo como muy muy responsable la verdad que no era de una relación tampoco tan tan tóxica la verdad es que los veo a ellos como que no sé son como a ver si me sale la palabra que estoy un poco espeso a mí bueno lo que quiero decir que los veo muy maduros no para la edad que tiene y la verdad que están llevando la situación lo mejor posible no en que bueno pues está intentando no hacerse daño pero claro la situación es bastante difícil el hecho cuando se sigue viendo y todo eso incluso bueno pues los padres de sara pues también están pasando un bache bastante duro con el tema pues de la separación vemos que el padre bueno pues lo que hay aquí de nuevo y bueno pues se acaba acostando con la periodista no con la amiga pues aquí de luilén que veremos a ver cómo acaba afectando esa situación vemos que bueno pues finalmente pues lana acaba firmando los papeles de divorcio y se nota que están bastante jodidos no por la situación y que bueno pues que la verdad que después de tantos años de tener dos hijas de todo lo que han vivido pues tiene que llegar a la situación pues la verdad que debe ser muy muy jodido y aún no se intentan llevarlo lo mejor posible sobre todo por el tema de de las hijas así que bueno pues eso aquí se han como he dicho ya un par de veces no en lo que es la crítica está ya están todos los personajes presentados ya están todos localizados viendo a ver en qué punto se encuentran ahora mismo se han abierto ya nuevas tramas y bueno pues tenemos aquí ya la presencia del nuevo villano veremos a ver cómo acaba desencadenando todo eso para lo a lo largo de lo que es la la temporada así que bueno pues la verdad que un capítulo me ha gustado bastante no me ha parecido que ha estado bastante interesante la verdad que muy divertido en algunos momentos en algunos momentos también muy emotivos vamos viendo cómo se van relacionando los personajes entre ellos se nos abren las nuevas tramas se nos va preparando ya el inicio de temporada y bueno pues se nos presenta ya de nuevo pues lo que es ese villano así que bueno pues veremos a ver cómo se ha desarrollado esta temporada que la verdad que tengo muchísimas ganas porque de verdad que yo esta serie la estoy disfrutando muchísimo tenía muchas ganas de ver de nuevo a superman aunque sea pues en una en una serie como es en esta y bueno poco más tengo que añadir e intentando pues tocar así lo más principal de lo que ha sido el este primer capítulo ya sabéis tiene que dejar de comentar para dejarme que os ha parecido os ha gustado no os ha gustado espero haber más espero haber menos qué opina este esta tercera temporada cualquier cosa que quieres comentar ya sabéis que yo encantado de leeros y de que de todo pues compartamos nuestras opiniones y que bueno que ya sabéis que eso os ha gustado esta crítica le dejéis un muy buen like para que yo lo sepa y que bueno pues abajo tenéis la opción de suscribiros para no perderos ninguno de mis vídeos que subo de este contenido que tanto nos apasiona como es el mundo friki y en esta ocasión pues el mundo de fe y el mundo de de superman pues en series así que nada muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo hasta luego